Es de 90 años. ¿Cómo puede ser? 20 años es todo una vida. Hola, Miguel, ¿qué pasó? ¿Estaba la señora Alondra? No, señor, me dijeron que se había ido a misa, pero yo tengo que darle este telegrama hoy sin falta. Pues vamos a buscarla, Miguel. Pero deprisa, ¿eh? Porque hoy es mi día de descanso y he quedado con Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Estarás a tiempo, te lo prometo. Vamos. Escuche, señor Toleman. Está usted muy nervioso. Quizá por eso no reconoce a este sujeto. No temas, represalias. Si usted lo identifica, le pondremos de vigilancia en su propia casa. Óyame, no. Aquí ya me identifico. Me revisó el barbón hasta las fosas nasales, por el amor de Dios. ¡Ya le dije que no quiero bromas! Bueno, 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 nada más no grite. Para dar un paro cardíaco al pobre anciano. En toda mi carrera no me había topado con un tipo tan payaso como usted. Pues qué lástima, fíjese. Debe ser muy triste su vida viendo a puro preso llorando. ¿Lo reconoce usted o no, señor Toleman? Repito lo mismo. Este no es el hombre que entró a mi joyería. Ya lo inspeccioné detenidamente y puedo jurarle que nunca lo he visto. ¡Bien, mi barbas! ¡Bien! Ahí está la señora, no, mira, rezando. Voy a avisarla. No, 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 espera. Respeta su oración. Vamos a esperarla afuera. Sí, señor. Y ojalá no se tarde mucho. Ya lo sé, ya lo sé. Vamos. Señor... Mi Dios, sé que tus designios son inescrutables, pero... pero me han hundido en un mar de confusiones. ¿Por qué me quitaste el amparo de Carlos? ¿Por qué acercas abrujo a mi vida? ¿Cómo están, mis princesas? Bien, mi amor. ¿Qué te pasa, linda? No es nada. A mí no me engañas. Veo tus ojos irritados y eso es porque has llorado. ¿Otra vez lo mismo? Sí, Raúl. Hoy recibí carta de Alondra. Y me cuenta lo feliz que fue durante la travesía del barco. Y lo desdichada que es ahora al encontrarse sola y desamparada en un país tan lejano. ¿Tu prima sabía que Carlos tenía una deuda con la justicia? Alondra estaba ajena a todo. Una mañana al despertar, se enteró que en un puerto se habían llevado preso a Carlos. Él jamás le dijo nada. Qué extraño. Lo más natural es que si tenía un problema se lo hubiera confiado a ella. No lo hizo. Solo le dejó una carta donde le da su libertad. Diciéndole que aunque la adora, renuncie a ella porque él jamás podría hacerla feliz. Porque la adora, la abandona. Eso es un mito. Ese hombre no quería a tu prima. Su actitud indica que él es el autor de todo lo que sucedió en la joyería. No, Raúl. Hay otros motivos que obligaron a Carlos a separarse de Alondra. A pesar de su gran amor. Explícame por qué no entiendo nada. Sí, mi vida. Te contaré lo que sé. Porque entre esposos no debe de haber secretos. Miguel, ¿cómo me encontraste? Fui a su casa y me dijeron que estaba en misa. Y he venido a buscarla porque le llegó este telegrama. ¡Qué buenas noticias por fin! Muchas gracias. A ver... No, señora, por favor. Es un placer servirla. En cuanto llegue algo más, se lo llevaré enseguida. Gracias otra vez. Querida Alondra. No vengas a México mientras Carlos no se ha sentenciado. Elena puede ser de 20 años o más. Debes ser fuerte, prima. Ya te escribiré. Ay, Dios mío. Es de 20 años. ¿Cómo puede ser? 20 años es toda mi vida. No. Llora, cielo, llora. Aquí estoy contigo y lo estaré siempre. Llora, llora. Por todo lo que te he contado, ya ves como sí había motivo para que Carlos le diera su libertad. Pobre mi hijo. Parece que es un hombre castigado por la vida. Pero para tu prima Alondra es lo mejor, María Elisa. Ella es joven y puede rehacer su vida. Además, Carlos debió decirle que era estéril antes de casarse con ella. Ahora lo que me preocupa es mi prima, que ha quedado sola y desemparada en España. No debe regresar mientras su esposo no sea juzgado. Ya se convenció, señor Martínez. Yo no fui el que entró a la joyería del señor Tolemán. Por lo mismo no soy ladrón y asesino y largo de aquí. ¡Se equivoca, señor Tamés! Tiene que explicar. Por gastar en su poder parte de las joyas robadas. Señor Carlos, le insisto que unida usted al señor Martínez lo mismo que usted me dijo. Y así sabrá cómo encontró usted las joyas. Siéntese. Si algo va a decirle, hágalo ahora. Porque pasado mañana tomará el caso el juez Arriaga, que es un hombre muy, muy estricto y sin corazón. Dice Alondra en su carta que está muy feliz en Europa y que se ha paseado muchísimo. Eso me da gusto. Siempre quise que viajara y... fui muy tonto en no llevarla yo mismo. Le diste todo tu amor, que era lo que más le importaba. Sí, Carmelina. La quiero tanto que hasta en nuestro matrimonio pospuse por no darle una pena. Pero ya ves que no fue así. Al principio se enceló un poco, pero... al final terminó queriéndome. ¿Y qué cuenta del loco de su marido? Que los dos están muy bien y que están muy contentos. Carmelina. Carmelina, estos años que he vivido a tu lado han sido los más felices de mi vida. Gracias. Gracias, mi amor, por tu cariño. Yo también. era una mujer solitaria e incomprendida. Hasta que llegaste tú. Conocí el verdadero amor. Gracias por haber compartido conmigo mis últimos años. Y seguiremos siendo tan felices por mucho tiempo. Si le escribes a Alondra, no le vayas a decir que estoy enfermo. No quiero empañar su felicidad. Lo haré, amor. Ahora descansa. Que más tarde me entra el doctor.